Buenos lunes, para esta semana quiero traer una de las frases más inspiradoras para mí desde que me la descubrieron. Por primera vez voy a citar a un grupo de música actual, pero seguro que vendrán muchos más. Hoy es Betusta Morla con el final de su canción Lo que te hace grande. Ahí va. No hay ecuación ni fórmula genial que te ayude a comprender lo que asoma detrás. A veces las cosas suceden sin más y es bueno aceptarlo. De hecho forma parte de la magia de la vida. Por eso estoy seguro de que podemos aplicar esta cita en nuestras vidas de muchas maneras. Feliz lunes a todos, mucha fuerza para esta semana y nos vemos el lunes que viene. Tal vez lo insignificante se aliste en un barco de nuez. Tal vez lo que te hace grande no sea difícil de ver. Tal vez cada guiño esconda la llave que intentas tener.